Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que puede ser interesante, aunque si no todos, la inmensa mayoría de vosotros sabéis manejaros con lo que se llaman toros abiertos en guitarra. Los toros abiertos son aquellos que dándole a las 6 cuerdas de la guitarra suenan sin hacer ningún tipo de manipulación, totalmente abiertos. ¿De acuerdo? Bien, partiendo de eso tenemos, para mí quizás el más excelente de todos es el Open G, el sol abierto. Se emplean cantidad de canciones, sobre todo en canciones tan chulas como la banda de los Rolling Stones, que tienen cantidad de canciones chulísimas, ¿verdad? Luego veremos alguna cosita de demostración y que nos hace hacer unos acordes que son realmente chulos, realmente interesantes, fáciles, muy fáciles, pero con un sonido espectacular. Sobre todo los que buscamos una cierta música interesante de rock y de blues, donde se emplea muchísimo. Para ello, si nos colocamos en la posición de una nota de sol, ¿de acuerdo? Tocamos tres cuerdas en una guitarra convencional. Tocamos la nota E en el bordón superior, tocamos la segunda cuerda por arriba, que está afinada en A, y tocamos la última cuerda, ¿verdad? Que es la E prima, o la E, digamos, fina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el bordón, que está en E, lo ponemos en D. La siguiente, que está en A, la ponemos en G, en sol, ¿de acuerdo? Luego ya tenemos D, igual que el D, que es la cuarta, ¿de acuerdo? Y la ponemos, la segunda, que está en A, la ponemos en G. La tercera cuerda la seguimos dejando en D. La cuarta cuerda, que estaba en G, la seguimos dejando en G. La quinta cuerda, que está en B, la seguimos dejando en B. Y la otra que tocábamos al poner la nota de Sol, que es la nota prima, ¿verdad? En la cuerda prima que estaba en E, la ponemos también en D, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Luego así tenemos ya el Open G, el Open G. Que nos va a permitir hacer cosas muy chulitas. Y si no lo hacemos con el dedal, pues tendréis cantidad de cosas que sabéis. Ya sabéis que con el dedal lo que hay que apretar son encima justo de los trastes para que suene, ¿verdad? Sí que hay canciones que son chulísimas en Open G, por ejemplo, recuerdo acordes de los Rolling Stones, como estaba en mi A, por ejemplo. ¿Cómo se miden las notas, en un tono abierto, en este caso en Open G? Pues mirad, nos vamos a la segunda cuerda, que está afinada en Sol, y volvemos a hacer como en los tonos apituales, ¿verdad? O característicos de una afinación normal. Después de Sol, si nosotros subimos dos semitonos, nos vamos a La, ¿de acuerdo? Luego este, si ponemos aquí el dedo, en lugar de al bajarlo abierto, lo ponemos abierto. Esta es La, ¿de acuerdo? Si después del La que podemos tener, La sostenido, ¿y después qué viene? Después del La sostenido, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí el Do en el quinto traste, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y después de Do, que es lo que viene, Re. Y después de Re, que viene Mi. ¿De acuerdo? Y después de Mi, que viene Fa, que viene Fa otra vez, Sol en el traste doce, igual que el tono abierto, ¿de acuerdo? Podemos hacer cantidad de cosas, ¿de acuerdo? Aparte de eso, el Fa, pues lo ponemos así, como si fuera una nota en Re menor, en este caso, pero que es un Fa, porque tiene el mismo sonido que el Fa, mirad aquí. Hay una canción que es emblemática, que es el Jumping Jack Flash, que se coloca con la cejilla en el cuarto traste, ¿de acuerdo? No tiene extensiones, pues muy sencillas, como esta, por ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!